Bienvenidos a Desayuno de Campeones Bienvenidos a esta primera edición de Desayuno de Campeones Quiero saludar aquí a mis compañeros Mike y el buen Miguel ¿Cómo estamos? Vamos a empezar aquí a... El Tata Migue El Tata Migue Y mi nieto Migue Y su nieto El sobrino Mike Pues aquí estamos iniciando lo que va a ser este primer programa de Desayuno de Campeones Una dinámica interesante donde vamos a estar platicando del acontecer mundial en los deportes De una manera más fresca, más divertida, más entretenida Tocando temas de actualidad sí, pero también tocando algunos temas de anécdotas En las que vamos a tratar de llevarnos un buen sabor de boca después de cada programa ¿Cómo estás aquí? Bien, bien, todo bien Emocionado con este primer programa La verdad nos esmeramos mucho en armarles este set que ustedes pueden estar viendo si nos ven a través de videos y nos están escuchando pues obviamente no lo ven Quiero recalcar nada más que nosotros no somos ningunos expertos en nada Bueno, al menos yo hablo por mí, yo no soy ningún experto en nada, no espere usted señorita o señorito que está viendo y escuchando este podcast que le dé un análisis profundo y alimentado de grandes bases periodísticas porque verdaderamente no las tengo Entonces más que nada vamos a hablar de opiniones, de anécdotas, yo quiero aprender de ustedes, de la trayectoria que tienen, de su edad obviamente, la experiencia que puedan brindarme Y pues de ahí me voy a agarrar para crecer como persona en este bonito proyecto Para experiencias, Miguel Sí, bueno, yo sí soy un experto, la verdad no soy como Miguel Ramos, pero no, no se crean, lo que pasa es que me sé algunas cuantas anécdotas que vamos a compartir aquí Y pues además de eso vamos a hacer algunas dinámicas y también estoy de acuerdo con Miguel con esto de que nos quedó bastante bonito el set Y si ustedes tienen algún otro juguetito, algún otro adorno que nos quieran compartir Que sea un juguete de horario infantil, o sea, no queremos juguetes que no se puedan mostrar en televisión, por favor No, pero si tienen algo con lo que podamos adornar aquí, nos lo hagan llegar, o si tienen alguna sugerencia de que pongamos el póster de alguna actriz ochentera De alguna modelo de llantera Alguna modelo de llantera, pues estamos a sus órdenes La gaviota, la gaviota, ni el conde Y con gusto adornará esta bonita pared, el bonito muro del desayuno de campeones Si usted cree que nos haga falta algo y nos lo puede mandar, ya más adelante Ya tenemos espacio También vamos a poner nuestra cuenta bancaria, por si nos quiere depositar dinero, también es bienvenido Claro que sí, y vámonos de inicio, lo que voy a hacer, el primer programa, el primer tema Acaba de pasar el Super Bowl, Super Bowl que jugó Kansas contra los 49 de San Francisco La verdad, hay gente a la que no le gusta mucho el fútbol americano, hay gente a la que nomás lo ve por el medio tiempo Y hay gente que nada más ve el Super Bowl Hay gente que nada ve el Super Bowl y hay gente que lo veía porque Tom Brady llegaba al Super Bowl Y ahora hay mucha gente que lo oímos con mucho gusto porque Tom Brady no estuvo en el Super Bowl Y les faltó la gente que solo le gusta comer en el Super Bowl Creo que es la parte más... Creo que a todos nos gusta comer en el Super Bowl Creo que a todos nos gusta comer en el Super Bowl Esta vez, alguien que pudo comer muy rico en el Super Bowl ¿Quién creen que fue? Tom Brady, porque lo vio desde su casa Tom Brady no estuvo en el Super Bowl Y la verdad, lo repito muchas veces porque estoy muy feliz Muy, muy feliz de poder ver un Super Bowl sin Tom Brady ¿Por qué? Porque siempre que ha llegado Tom Brady a los Super Bowls O la mayoría de ellos Termina pasando algo que no me gusta Termino emocionándome Viendo cómo puede llegar a perder Tom Brady Cómo está perdiendo por 25 puntos en el último cuarto O cómo acaban de lanzar un balón a la yarda Dos para anotar y hacer perder a los Patriotas Y termina de alguna manera Ganando Afortunada, digamos Ganando el equipo de Patriots Y así llevan seis anillos Entonces toda mi infancia, adolescencia Y ahora etapa joven He vivido con eso Entonces cada vez que hay un Super Bowl sin Tom Brady Yo soy muy feliz de poder apreciarlo De poder disfrutarlo Porque gane quien gane Voy a terminar con una bonita sonrisa Tú si eres más pro Brady Sí, yo no soy de la idea De que un equipo protagonista Tenga que ser O un equipo que está marcando una dinastía Tenga que ser antagonista del asunto El que gana mucho No necesariamente es el malo de la película Al contrario Lo tendremos que ver como El bueno de la película Y en este caso A mí los Patriotas de Nueva Inglaterra No se me hace que tengan que ser Lo odiados Que ahora son por muchos fans de la NFL Con todo y las polémicas Que se han generado alrededor de ellos Pero no dudo que los otros equipos Tengan cola que les pisen Pero a mí la verdad Yo he disfrutado los años de Tom Brady Con estos Patriotas de Nueva Inglaterra Porque ganar no tiene nada de malo Al final le cuentas Pues los odian porque ganan O porque son los más ganadores O porque se odia a Tom Brady O porque está bonito Yo odio a Tom Brady Primero porque está extremadamente guapo O sea desde ahí cualquier persona Que esté Digamos que no sea aficionado a los Patriots Y ves que el equipo tiene un coreback Con ese semblante Con esa mirada Que te perturba solamente de mirarlo a los ojos Verdaderamente desde ahí ya tienes cierta envidia Se puede llamar Que se termina convirtiendo en odio Partiendo de eso Y de otra manera Lo que le comentaba antes de iniciar el programa A mi abuelito Miguel Es que siento yo De las experiencias que he tenido Viendo a los Patriots jugar Super Bowls Que muchos de ellos terminan ganando Como dije antes Por suerte O sea que terminan ganando de una manera Que O sea yo Según mis cálculos Hay tres Super Bowls Que los Patriots no debieron haber ganado Y los tienen ahí Y los tienen en las vitrinas Y sus aficionados Que nacieron en el 2000 Viendo Patriots ganadores Nos lo restregan cada día Aficionados que no han tenido Un equipo perdedor Nunca en su vida Que nunca han batallado Buscando un coreback En un draft Que nunca han batallado Por reforzarse Porque su equipo siempre gana Gana, gana, gana Y solo gana Pues si Tan pato Ahora si que ya me corté Tan ganadores Es este Tom Brady Que estamos hablando de Tom Brady Cuando estamos Viendo O cuando pasamos de ver un partido Que fue Los jefes de Kansas City Contra los 49 de San Francisco Así es que Para que vean que tan influyente Es este señor Que también Kansas 49 Tiene un coreback muy guapo Que es Garoppel También debo recalcar eso Y no me cae gordo Porque no Exactamente Pero son chavos Ahí van Ahí van los chavos Ahí van Pues ahora vamos a entrar de lleno En lo que es el programa Vamos a hablar Ahora si de Una situación Que sucedió La semana pasada Un poco lamentable O muy lamentable El fallecimiento De Kobe Bryant En este Trágico accidente Y Más que hablar Del hecho en sí Que hiciéramos tocar Un poco Platicar aquí Un poco de Que tan trascendente Fue para la historia Del basquetbol De la NBA Esta figura De Kobe Bryant Y en donde Lo vamos a colocar Como leyenda Si ya En los primeros O en el primer plano Como leyenda O Todavía hay otros Que van a estar más Más abajo No sé Cómo vamos a empezar A debatir con ese tema Miguel Yo te quiero preguntar Que lo viste O quién quiere empezar A hablar de Kobe Bryant Yo primero La experiencia La edad Ok bueno Más que El mundo del deporte Digo Más que el mundo del básquetbol Creo que pierde El mundo del deporte Cada que se Va a una leyenda Una que sí El mundo del deporte En general Es el que ha sufrido La gran pérdida Y en este caso El básquetbol Lo ha hecho Y tenía uno De sus Estandartes Ahí con Kobe Bryant Creo que Y lo hemos platicado En algunas ocasiones Difícilmente Encontramos Una leyenda Que se vaya De una forma Tan trágica Como esta Creo que la única Comparación Con este Con este caso Es el de Ayrton Senna Cuando Falleció En un accidente Él estaba en activo Pero De todos modos Creo que es El único comparativo Que podríamos tener En este caso De una Leyenda Figura mundial A leyenda Figura mundial Yo de mi parte Al menos De lo que a mí Me ha tocado vivir Yo platicaba mucho Con ustedes Acerca de que no me tocó Vivir la muerte Ayrton Senna Y el momento En el que sucede Todo esto De Kobe Bryant Que le estamos dedicando Este primer programa Porque me parece De las cosas Más trascendentales Que han pasado Al menos Desde que yo estoy vivo Desde que yo tengo memoria La muerte de alguien así Jamás en la vida Yo había sentido Eso que sentí Cuando supe Que Kobe Bryant Había fallecido En este trágico accidente Nunca lo había sentido Por alguien Que no es un familiar O que no es tu amigo O que no es alguien cercano Algo muy curioso pasó Y yo No criticaba Pero no entendía mucho A las personas Que por decir Cuando fallecía Con todo respeto Cuando fallecía O falleció Michael Jackson O falleció algún artista De la manera que haya sido Se ponían Con ese Se ponían a llorar O que se sentían Como si hubieran perdido Un ser muy querido Muy cercano Yo nunca lo había experimentado Hasta este momento Que pasó con Kobe Bryant Y mucha gente Lo he platicado Y me pregunta ¿Por qué? Y tú también me lo preguntabas Miguel ¿Por qué se hacía tan grande Todo esto de Kobe Bryant? Y desde mi punto de vista Pierdes a alguien O al menos de mi parte Con el que creciste Pierdes a un amigo De la infancia Que tú sentiste O tuviste como ídolo Desde que creciste Jugando básquetbol Admirándolo Viendo a los Lakers De Kobe Bryant Viendo a los Lakers De Shaq Y creo que es algo De lo que yo he estado Escuchando mucho Al menos entre gente De mi generación Que sienten eso Que crecimos De la mano De esa persona O de ese ídolo Yo no soy de idolatrar Mucho a personas O de idolatrar A deportistas Pero me parece Que Kobe Bryant Tiene un lugar Muy importante Y me vino a la mente Toda esa infancia Que tuve Viéndolo jugar Admirándolo Me tocó verlo En su última temporada Y fue como cumplir Un sueño Y sentirte muy satisfecho De la carrera Que había hecho Anotando 60 puntos En su último juego Es algo que te deja en shock Porque tuvo una temporada Una carrera perfecta Tuvo 20 años De básquetbol perfecto Con lesiones Imponiéndole a todos Los jugadores O inspirándolos Con su Mamba Mentality Tan tradicional O tan famosa Y que después De toda esta gran carrera Todo parecía perfecto Para él Había abierto una academia Había ganado un Oscar Estaba con sus hijas Y de pronto Que todo eso Termine en un flashazo Es lo que Creo Que termina Por pegar tanto Y hacer toda esta Tragedia mundial De la que De la que se ha hablado Toda esta semana Que yo creo que es eso ¿No? El tema De la tragedia En si es lo que Lo hace más Más fuerte El que cobre Ese nombre De leyendo Que le estemos Ya poniendo Ese calificativo De leyenda ¿No? Porque ahí fue Donde yo creo Que ha habido jugadores Para mi punto de vista Que han marcado Incluso más En otros deportes Este Claro Lo de Kobe Es importante Pero han marcado Este Época Y claro No fallecieron En un accidente O no pasó eso Y el grado De leyenda Se lo va ganando Y el tiempo Se lo va dando Y los reconocimientos Lo llevan Pero no No terminan Como de tener ese boom Por eso que pasó ¿No? Tal vez sí No sé Cuando se vaya Jordan Va a haber algo parecido Pero tal vez Si Jordan fallece A los 100 años Tal vez no pase Ese tema De decir Ah no Pues es que fue una leyenda Si fue una leyenda Pero como no se muere Si no va a haber Tanto tema médico Creo yo Que lo que le pasó En el tema Del accidente Hace que es más Superlativo Este problema El punto más dramático Se lo pone El accidente Y que es Con un familiar De él Creo que eso Hace que cualquier Persona Se quiebre Con esa situación Ya de por sí El hecho De que haya Un accidente Helicóptero Donde mueran 9 personas Exactamente Y que te des cuenta Que iban Padres e hijos Rumbar un juego De básquetbol Es lo más trágico Del mundo Sin ponerle ningún nombre Claro Ahora que te digan Kobe Bryant Iba en ese helicóptero Iba con su hija Alguien que aspiraba También llegar a tener Un legado Y jugar en la WNBA Y con el talento Y la guía de su padre Que tenía Es ahí donde terminas De quebrarte Y no soportar Digamos La noticia Por supuesto Y el carácter De leyenda Lo convierte Lo genera El que Desde mi punto de vista Kobe Bryant Es como Bueno vamos a ponerlo Como de manera Poética Es como El oasis De la NBA En un tiempo En el que comenzó La sequía Posterior A la camada De Michael Jordan De Magic De todo De todo esa De Charles Barkley Toda esa camada Es eso Yo creo que Vino a llenar Un hueco Que se acabó Porque antes uno Como dices En los noventas En los ochentas Viste jugadores Que realmente Para mi Estos marcaron época Y acá Como dices Cuentas Lebron Kobe Un par más Pero como dices Tú veías Una cantidad De jugadores De la NBA Que en el equipo Que fuera Si fuera El más básico Tenía una figura Los Super Sonic De Seattle En su momento Con Sherpa Había una camada Importante Y cada equipo Lo tenía Hoy día Si de repente Digo No somos muy O al menos Yo no soy muy seguidor Del NBA Pero siento Que en esa época A diferencia de ahorita De la que les toca A la Chaviza A los Millennials Hay pocos Hay pocos jugadores Y Kobe Era tal vez El único Que quedaba Junto a Lebron Pero pues Lebron Era el que Continuaba con ese legado ¿Sabes en qué punto Es así como muy característico? Es de esas figuras Que Las figuras que surgen Que no se le puso Aquel mote De Es el nuevo Jordan Porque de nuevos Jordan De nuevos Messi De nuevos Y pudo haber tenido Ese nuevo Jordan Si tú lo ves jugar Y ves jugadas Y ves jugadas De Jordan Creo que hay video Que muchos En el estilo de juego A pesar de que No se le puso ese mote En el estilo de juego Yo no he visto O he encontrado a alguien Y no es por comparar O sea No se trata de comparar El básquetbol Ni la leyenda Ni nada Pero hablando De ese tema No he visto yo Un estilo de juego Tan parecido A Michael Jordan Como el de Kobe Bryant Pero ni cerca Punto a favor De que se ganó Su nombre Inmediatamente Exacto Y no se le estuvo Comparando todo el tiempo Exacto Eso creo que es algo Que marca mucho La carrera de Kobe Que siempre fue Kobe Bryant Aparte totalmente De Michael Jordan A diferencia de lo que Pasó hoy con LeBron James Que también la prensa Los aficionados Y todo lo van construyendo No es culpa De ninguno de los jugadores Pero va siempre Hablándose Desde que LeBron James Llegó a la liga De Es o no mejor LeBron James Que Michael Jordan Es el nuevo Jordan La película Space Jam Con LeBron James Todo eso Ha ido cargando En la carrera LeBron James Y Kobe Bryant No Se logró separar Como dices tú Desde joven Que yo por eso Si digo Diciendo que Jordan Está arriba Del que quieras Años luz Porque lo comparabas Lo comparabas con Lo comparabas con LeBron A Kobe Se llegó a comparar Pero yo si creo que No hay uno Que le vaya a llegar A Jordan Si para mi Michael Jordan Es la estrella Del deporte Más lejana Al que le sigue En cualquier deporte No Y se habla De que es La estrella Del deporte O sea El GOAT The GOAT Del deporte Porque creo que Es el único Al que la mayor Cantidad de gente Le reconoce El mote The GOAT Is the greatest Of all time El mejor De la historia Sin lugar a dudas Porque hay otros deportes Donde puede haber Cierto debate En la NFL Que si Tom Brady O Joe Montana En el tenis Que Roger Federer O algún otro Que les haya tocado Ver jugar a ustedes Pero siempre Van todos los deportes Uno cerca del otro Exacto Y aquí creo que Si se separa Muchísimo Si aquí es indiscutible Michael Jordan Es el rey De básquetbol Y del deporte Exactamente Estaba viendo De entre los homenajes De lo que le están Haciendo A Kobe Bryant Hubo algo interesante Que empezó a surgir En estas últimas horas De lo que he estado Checando Varios jugadores De la NBA actual Que en honor a Kobe Empezaron a retirar Sus números Ya sea si portaban El 8 O si jugaban Con el 24 Los dos números Que usó Kobe Bryant En su carrera Ellos Digamos de una manera Extraoficial O de una manera Aparte Personal Personal Decidieron O están decidiendo Dejar de usar Ese número Ejemplos Tengo aquí Como Spencer Dean De los Brooklyn Nets Que usaba el número 8 Ahora va a usar el 26 Terrence Ross Del Magic Que usaba el 8 Va a usar el 31 Queen Cook Que usaba Se cambió el número 2 Al número 28 En honor a la hija De Kobe Que usaba este número También Eso es algo De lo que se está hablando Mucho Acerca de la hija Y los honores Que le están rindiendo A Kobe Bryant En el partido De los Lakers Contra Portland El viernes El primer juego De los Lakers Desde la muerte De Kobe Bryant Pudimos ver Como llenaron De playeras Todas las gradas El 8 Y el 24 El 8 Y el 24 De Kobe Bryant Creo Que al menos En lo que yo tengo De vida Jamás había habido Un suceso Con tanta trascendencia A nivel mundial Y a nivel de deportes Como lo está teniendo El fallecimiento De Kobe Bryant Y se hablaba mucho De cómo Logró Obviamente Por obvias razones Este acontecimiento Mermar O nublar La semana previa A un Super Bowl Exactamente Y estamos viendo También eso De los homenajes Que en el Juego de Estrellas Ahora del 2020 El número 2 Que es el que tenía La hija De Kobe Y te va a traer El número El número 2 Y el 24 O sea Los dos equipos Cada equipo va a tener Van a salir con el número 2 Y con el 24 En honor precisamente A la fallecida Y a Kobe Y además En ese juego de estrellas Estaba hablando Estaba leyendo Que ya no se iban a jugar Cuatro cuartos Se iban a jugar Tres cuartos Y el último Se iba a poner Una meta De 24 puntos Para O sea El que anote 24 puntos Primero El último Cuarto Gana Si por ejemplo Va a 105 A 100 Entonces El equipo que lleva A 105 Tiene que llegar A 129 Que son Que son Sumar 24 Pero también El que lleva 100 Tiene que llegar A 129 Digamos que es El punto Máximo El que anote 129 Gana El que anote 24 puntos Más de lo que llevan En el cuarto Cuarto Y es algo que No estoy seguro Pero había escuchado Que se iba a quedar Ya permanente En todos Los juegos de estrellas No me hagan mucho caso Pero Este tipo de cosas Si el tema Del logotipo Que los juegos pedían Cambiar el logo De la NBA Ya metiéndonos A ese tema Que es lo que opinan Ustedes Acerca de Cambiar cosas Tan trascendentales Como un logotipo Como un formato En el All Star Game Para la posteridad Como en Rindiéndole un homenaje A Kobe Rain Bueno yo Estaría un poco En desacuerdo No me quiero ver Como Frío Como hipster Como hipster Pero Creo que La NBA Seguirá Irá mucho más allá Más jugadores Más leyendas vendrán Con o sin Kobe Bryant No creo que Cambiar formatos De competencia Cambiar logos Sea El homenaje Que se le tenga que hacer A una leyenda Como esta Los homenajes Que se le están haciendo Los tributos Que se le están haciendo Está perfecto Pero ya Cambiar formatos Digo El juego de estrellas No es como que El juego Más 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 emblemático Pero si ya cambiar Por ejemplo El logo Me parece que ya Son temas más delicados Y que incluso Son como que Situaciones que se aprovechan En el momento Este Para la mercadotecnia Exactamente Sí y no Porque Digo Temas de mercadotecnia Por ejemplo Nike Retiró todos los tenis De Kobe Bryant Del mercado Pero también Es mercadotecnia Para Nike Es como decir Oye Sabes que Imagínate ¿Cuánto costarán Todo el mundo Todo el mundo Habla de Nike Porque hace una buena casa Yo sí creo que No hay forma De separarme Con el momento Que pasa Pero yo creo que Al menos De lo que me ha tocado ver La reacción De la gente De las marcas De los equipos De los jugadores Ha sido De lo más Auténtico Que he visto En mucho tiempo De las experiencias Que a mí me ha tocado ver De cuando fallece alguien De cuando hay un accidente Cuando hay una tragedia Y algo que le platicaba yo A Miguel A Carlos Fuera del programa Era que algo Que me llamaba mucho La atención De este suceso Es la cantidad De gente Que de forma Como digo De forma auténtica Sintieron la muerte De Kobe Bryant No por subirse al tren No por temas De mercadotecnia No por hacer No Verdaderamente Los Lakers De Los Ángeles Tuvieron que cancelar El juego que tenían Porque verdaderamente Kobe Bryant Era parte De su familia Ah pero bueno No lo hicieron Yo creo que No yo si creo que El equipo lo tiene que hacer Porque es Totalmente Y la gente en general Las reacciones Eran de dolor Las reacciones eran De como yo les decía Al inicio De que Kobe Bryant Lo sentimos Parte de nuestra infancia Parte de nuestro crecimiento Y verdaderamente Causó ese dolor En la gente Yo no estoy viendo Que se esté haciendo Ni por moda Ni por mercadotecnia Ni por mucho menos La muerte de Kobe Bryant Es el suceso Más triste Y doloroso En la historia Del deporte A Miguel le afectó A ti te afectó mucho Porque creciste No es que es verdad O sea es verdad Lo que pasó Y es verdad La trascendencia Que tuvo Kobe Bryant Y el ejemplo Que le dio A muchos otros jugadores Y atletas Repito lo de Mamba Mentality Pregúntale O ponte a ver Las entrevistas De todos los jugadores Que crecieron Con esa mentalidad Tu veías Una mirada De Kobe Bryant En un partido Y la gente Los jugadores Los niños Quisieron imitar eso Y muchos de ellos Hoy juegan en la NBA Y muchos de ellos Hoy están llorando Porque su ídolo Su héroe La persona que los inspiró A llegar ahí Murió de la manera Más trágica posible Y todo eso es válido Simplemente expresiones Como intentar Cambiar La figura Del logo Del NBA Pero Es a lo que voy Es a lo que voy Imagínate El sentir De la gente El sentir De los aficionados De todas las personas Que están detrás Del básquetbol Aficionados Equipos Etcétera Que quieren llegar A esas instancias Para homenajear A Kobe Bryant Imagina Lo que trascendió Él en sus vidas O lo que trascendió En el básquetbol Para querer hacer eso No tenemos ni dos minutos Que lo hemos platicado Si vamos A homenajear Si le vamos A rendir honores A la trascendencia De un jugador Se lo tienes que dar A Michael Jordan No Pero no nos está Y no vamos a cambiar No nos vamos a ver Estamos hablando De un suceso No estamos hablando De quién es mejor O quién fue leyendo O quién no No estoy diciendo Que Michael Jordan No sea mejor Que Kobe Bryant Pero me parece Que la muerte Y el suceso No se trata de eso Se trata de homenajear Por lo que ocurrió Y cómo ocurrió A uno de los mejores jugadores De la historia Del básquetbol No solamente Por lo que hizo Dentro de la cancha Sino de todo Lo que trascendió Y lo que inspiró A la gente Que al final de cuentas Es lo que cuenta Aunque bajo esa lógica Yo te digo Ah bueno Entonces cuando Jordan No esté Le van a poner En vez de NBA Le van a cambiar A Air Jordan League Porque estás hablando De un superlativo Yo sí creo Que el homenaje No debe de ir De cambiar La esencia O la estructura De la institución Vamos a Si lo homenajeamos Que salgan con una playera Algún parche Una cosa extra Conmemorativa Pero si tú quieres Cambiarle el logotipo Por la figura La silueta De Kobe Porque yo ahí sí creo Que no vale Por el tema De la institución O sea no puede estar Más o menos La imagen Vamos poniendo Sobre la mesa Y sobre la balanza Las cosas O sea El suceso De lo que ocurrió Con Kobe Bryant No debe O sea ¿Cómo puedes comparar El hecho de cambiar O no un logotipo? Un logotipo ¿Cómo puedes Ponerte en contra De los homenajes? No estamos hablando Dejando de lado El suceso O sea la muerte De un padre Y su hija Claro Y de la figura Que es Kobe Bryant ¿No se te hace válido Que la gente Desde su corazón Desde lo más profundo De ellos Sientan estas ganas De proponer esto? Que lo sientan Por supuesto Que es sentido Por supuesto La tragedia No se le va a quitar Nadie está buscando nada Es algo auténtico Simplemente Que si se pueda Que se realice O que se vaya a realizar Eso sí No Yo sí creo Que no debe ¿Por qué no que se realice? Y dejar esa marca Para siempre Y ese homenaje Y ese honor A una tragedia De dimensiones incalculables No porque entonces Estás hablando De que tienes que darle ¿Cuántas muertes? Valor por la tragedia No valor por lo que fue Exactamente Tú estás hablando De la tragedia Ya estás dejando De lado El tema deportivo Vamos a homenajearlo Porque se murió Y se cayó El helicóptero ¿Cuántas muertes? Así recuerda La de Ayrton Senna Por eso Una Cuando el avión ¿Cuánto se cayó? No Cuando se cayó Ahí estamos hablando De que hay otro Estoy hablando Estoy hablando De la autenticidad De la propuesta Y de que si llega a ocurrir ¿Por qué va a ser algo malo? O sea ¿Por qué va a ser algo malo Si llega a ocurrir Tener un homenaje Que sea permanente Para O sea Permanente Yo creo que No vamos a poderle cambiar Este La mentalidad Aquí a nuestro sobrino Porque él sigue muriendo Por porión Entonces vamos Vamos a cambiar Es algo que sientes Realmente creo que No nos vamos a poner de acuerdo Vamos rápido Vámonos a la dinámica No Vamos a poner Tu top 5 Estábamos hablando De poner el top 5 De jugadores En la historia Del basquetbol Digo Para colocar a Kobe Bryant En algún lugar Que seguramente va a estar En todos los top 5 Que mencionemos De tu experiencia De tu experiencia Y de mi experiencia Quizá de lo que a ti Te tocó ver De lo que a ti te tocó ver Amigos nerds De la NBA Por favor no nos vayan a atacar Si Oye ¿Por qué no pusiste A Jaquim Olaio? Bueno no Porque no lo vi jugar Entonces Miguel Ríos Miguel Ríos Mi número 1 Michael Jordan Número 2 Magic Johnson Número 3 Kobe Bryant Número 4 LeBron James Y número 5 Bueno esto porque Particularmente Me gustaba muchísimo Su estilo de juego Dennis Caniza No Dennis Rotman Dennis Caniza Dennis Rotman En honor a Dennis Caniza Yo lo tendría No David Robinson Ah El almirante El almirante El almirante Yo me voy Pues a la fácil Yo voy con Jordan Obviamente Este Karl Malone A mi me parece Que era un buen jugador Obviamente Como a mi tocaron Los Bulls Este Scory Pippen Debería Pero si Magic Johnson Entra en el cuarto Y pues si tenemos Que meter a Kobe Bryant Pues Kobe Bryant Entraría No es que lo tengas que meter No lo meterías No lo metería Porque por lo que ha ganado Pero no fue de mis favoritos Obviamente Ok A ver Vámonos con los Millenials Primer lugar Michael Jordan Obviamente Segundo Kobe Bryant Tercero Kobe Segundo Kobe Bryant Tercero LeBron James En cuarto lugar Magic Johnson Y en quinto lugar Pondría a Bueno de toda la historia No lo voy a jugar ni nada Pero puede ser un Will Chamberlain Un Bill Russell Quizá Ah no es que dijiste De los que nos tocó ver De los que a mi me tocó ver Pues entonces pongo Eduardo Najera Que es mexicano Eduardo Najera Te adoro Y es de Chihuahua Pues vámonos ahora si Con la última parte del programa Y esta es La dinámica Bueno para explicar Esta primera dinámica De nuestro programa Vamos a Ya sin pelear amigos No nadie pelea Acá yo creo que Miguel Es el que se emociona Se está volviendo loco Allá el productor El productor Miguel cuéntanos La dinámica de este día La dinámica del día de hoy Es sencilla Va a ser como una adivina Quién Pero acerca del deporte Cada vez vamos a tener Diferentes temas En esta ocasión Como fue el Super Bowl Vamos a tratar de adivinar Figuras Este Cantantes O bandas Que tocaron en algún Medio tiempo el Super Bowl Cada uno de nosotros Va a dar pistas A los otros dos Para que intenten adivinar De quien estamos hablando Empezamos con tus pistas Empezamos con mis pistas Yo les voy a dar unas pistas Pónganme una pista De pista Pónmela de tiempo de vals Un chiste Un chiste Un chiste Bueno Vamos a comenzar Soy Una mujer Ganadora de 5 Grammys No saben No saben aún Este sí sabe todo Gloria Estefan Ponle un pe Ay, pobrecito No Siguiente pista Soy canadiense Shania Twain Ah, ya le atinó Creí que Creí que me iba a saber Que Shania Twain Se la dio a mi gran amigo Luis Aguirre Que es un enfermo Del americano Y un enfermo De ella Y un enfermo De las mujeres canadiense No, él se disfrazaba De Shania Twain Y bailaba Bueno, bueno Bueno, Shania Twain Cantaba country Muy bonito Como yo adiviné Voy con mi dinámica Con mis pistas ¿Listos? Ok Primera Nací en Minnesota En Minneapolis Por ahí de los 50 Bueno, no me vas a dar esa pista Segunda La segunda es Canté O estuve En la misma sede Que El pasado Super Bowl O sea, el que acaba de pasar Este fin de semana O sea, en Miami Cantaste en Miami No, todavía Esa no es nada a la pista No podemos preguntar nosotros Ya estuve en Miami Ya cantó en Miami Y nací en los 50 En Minnesota Ok ¿Listo? ¿Nadie? No, pues no Ok, falleció por sobredosis Por ahí del 2015 2016, creo ¡Hala! ¿2015, 2016? 2016, sí Para no fallarle 2016 Sobredosis ¿De ternura? ¡Ah! ¡No! Ok, la última Le voy a decir Un par de palabras Y ya si no adivinan Pues ya me retiro de aquí Me voy de este programa Purple Rain Ah, este ¿Qué? He perdido No, no he perdido Sí sé de quién hablas Pero se me fue su nombre El que ¡Ah! Se disfraza Sí, ya sé quién es Ya sé quién es Prince Prince Sí, sí Era Prince Los tuve que decir Todas las pistas Hasta que se disfraza No se vayan a dejar conmigo Si sé quién es Prince Si sé quién es Prince Pues se me fue su nombre Hasta se disfraza Pude Tengo el nombre de Kobe Bryant En mi mente todavía Ok Va la mía No, tan chavos Ahí les va esta Tan chavos Este ya va a sacar la de Ahí les va la del viejito Este va a poner la banda Sinaloense Los recoditos Actúe en el Super Bowl 42 En Phoenix Actuaste En el Super Bowl Actuaste O sea, es actriz O actor No, es cantante Entonces no actuó El 42 fue El 42 Fue el 2008 Fue en el 2008 Dos después del de Prince Ok No, ni idea Para ponerlo De ultratumba Ah, fue el de El de Patriots Contra Gigantes Si no me equivoco Fallecí en 2017 ¿De sobradosis? No ¿De ternura? No No me acuerdo Quien falleció recientemente Fíjate Esas no me acuerdo bien Ok, siguiente Siguiente Utilicé en algún Momento de mi carrera El mote De Muddy Wilbury Este vato Y la última Mi grupo Más famoso Y que me acompañó En el Super Bowl 42 Fue El Se llamaba Los Heartbreakers El grupo se llamaba Fulanito And the Heartbreakers Ah No sé Es hombre o mujer A ver Es hombre Es hombre ¿Qué tipo de música es? Pop Folk Un poco de rock No, carnal Creo que el ganador Va a ser ese muchacho Porque No, me rindo ¿Quién era? Tom Perry No, bueno Es que estamos hablando No, Tom Brady Para empezar Es por el barrio Estamos hablando Artista Bueno, pues ahí Tiene la dinámica La verdad es que Sí estuvieron un poco Complicadas Ahora sí que la experiencia Terminó por abusar Todavía no había Transmisión El anciano de la izquierda O de su derecha No, la tuya yo iba Yo ya estaba Aniquilado en la tuya ¿En la mía? Y va a dar unas pistas Mi última pista Era la de mi canción favorita La de Man I feel like a woman Hubiera sabido, ¿no? Sí, puede ser la última ¿Y así hubiera sabido, Ríos? No, ya hubiera sabido Ríos no sabe de country Señores Nos despedimos De este primer capítulo Primera emisión De Desayuno de Campeones Espero que les haya gustado Síganos aquí En nuestras redes sociales Hay que darle like A la página Suscribirse Para poder tener Más interacción Aquí con nosotros Y seguir aquí En este mundo Del internet Nos vemos en la próxima edición Y esto fue Desayuno de Campeones Tom Brady No vuelvas a jugar nunca